Melinda, basta. ¿No te das cuenta que mientras más tiempo pase va a ser peor? ¿Para quién? ¿Para usted o para mí? Porque después de la conversación que yo tuve con Félix, estoy feliz. ¿Te juntaste con Félix? Su marido es muy inteligente. No tanto como yo, pero casi. ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué van a hacer conmigo? La vamos a llevar al banco. Le vamos a sacar toda su plata y después. La vamos a tirar al mar. Pero tú no puedes hacer eso. Quiero decir, te van a meter presa para siempre. ¿Por qué? ¿Por robarla o por matarla? ¿Y Félix para qué quiere más plata si cobró un seguro millonario? Porque el tipo que tenía que cobrar la plata se avivó y se llevó todo. ¿Ves? ¿Ves, Melinda? Eso le pasa a la gente mala. Eso le pasa a la gente ingenua. A él le robaron todo. Y ahora nosotros le vamos a tener que robar todo a usted. Quiero hablar con Félix. ¿En el banco lo vaya a ver? No, no, no. Quiero hablar con él ahora. Tú no manday aquí. Aquí la que lleva la batuta soy yo. Si digo que va a ser después, es porque va a ser después. ¿Estamos? Y que saca con tener todas mis platas y no vas a poder ver a tu familia nunca más. Piensa en tu padre. Él es un hombre decente, ¿ves? Cállate. Debe estar sufriendo mucho. Pobre Cóndor. Y si tu mamá estuviera viva... ¡No le metáis con mi mamá! Porque te juro que te mato antes de tiempo. Nunca tú no eres una asesina. Por favor, suéltame. ¿Me estáis probando? Yo soy capaz de hacer muchas cosas. No le tengo miedo a nada. Y quédate bien calla y déjate de hablar tonteras. Porque te juro que la próxima no respondo de mí. Escuchate. Tengo hambre. ¿Pasó algo? No, nada. Estoy ahí. ¿Me quieres decir algo? A ver, espero que no quieras pelear conmigo. No. ¿Tú mal, no? No, 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 no. No es eso. Quiero... Quiero pedirte que hagamos una tregua. ¿Cómo? Eso. Quiero que tú y yo nos unamos para poder encontrar juntos a Letrita. ¿Vaya no, Sirena? Buenas tardes. ¿Chaleco? Ay, qué bueno escuchar tu voz. ¿Melenka? Mi amor. Mi amor, necesito tu ayuda. ¿Me estás hablando en serio? Obvio. Pero, pero, Pepe, si tú me odias como... Sí, te odio. Pepe... Espérate. Déjame terminar. Te odio porque te casaste con la mujer que yo amo. Pero supongo que si te casaste con ella es porque... porque tú también la amas. Sí. Bueno, eso quiere decir que solamente tú y yo podemos encontrar a Letrita. Porque ni tú ni yo podemos vivir sin ella. ¿Significa que... que nos estás perdonando? No. Significa que te estoy pidiendo una tregua y nada más. Muy bien. ¿Tienes un plan? Bueno, yo creo que... que fue Melenka. Ella conoce... todas las caletas por aquí cerca. Tiene amigo. Yo creo que la puedo encontrar. Yo sé cómo ella piensa. Sé lo que siente. Sé los lugares donde le gusta ir. Sí, ¿por qué no le dijiste eso a Sofía? Porque si Melenka ve aparecer a un policía, va a perder el control absoluto. Es un poco peligroso. Yo tengo que encontrarla y hablar yo con Melenka y tratar de convencerla, ¿me entiende? Creo que solamente así lo podría lograr. Bueno, cuenta conmigo para lo que quieras. Sí. ¿Pero dónde está ahí? Toda la policía está acá buscando. Sí, sí, ya vi las noticias. ¿Qué querés? Mi amor, si algo de compasión y de amor te queda por mí... Yo... A ver, Melenka, córtala. No empecé con la tontera del amor porque ya no te he creado nada. Escúchame bien. Necesito tu ayuda. No tengo a nadie más a quien recurrir. Mira, tú solita te metiste en este lío, Melenka. Oye, la vida está contigo. Eso no te lo puedo decir. Pero yo entiendo, si tú no me puedes ayudar, no me queda más que despedirme. Te quiero mucho. Cuídate. Chao. No, no, no. Espera, 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 espera. ¿Qué necesito ahí? Juntarme contigo. ¿Dónde? ¿Tenéis dónde anotar? Escúchame bien. Nadie te puede seguir. Dale. Voy a tener un hermanito, una hermanita, ¿cierto? Sí. Por fin Sofía lo reconoció. Y Yagán me dijo que no se iban a casar, así que me dio una esperanza. Remota, claro. Porque después de todo lo que me ha dicho, de que no quiere verme nunca más, que soy un inútil, una mierda, en fin. Bueno, pero tú tenés que jugártela por esa guaguita, ¿sí? O sea, no podés permitir que por las pataretas de la Sofía ese niñito se quede solo y botado como yo. Ay, Javier. Es verdad, papá. Yo no voy a dejar que mi hermanito o hermanita pase de niñera en niñera porque ninguno de sus papás tiene tiempo para cuidarlo. Bueno, yo te prometo que esta vez no va a pasar así. Te lo juro. Entonces te la vais a jugar. Por supuesto que me la voy a jugar. La vida me está dando otra oportunidad para que haga las cosas bien y lo voy a hacer bien. Así me gusta. Me gusta que tengas esa actitud. Y a mí me encanta que tú te pongas la camiseta con tu hermano. Estoy seguro que lo van a pasar muy bien. Se van a ayudar muy bien. Van a ser como uñas y mugres. Igual tenemos... O sea, vamos a tener caletas diferenciadas, pero yo lo voy a cuidar. No sé, imagínate, podría ser hasta su mamá. Epa, epa, epa. Tú eres su hermana, punto. ¿Qué hizo mamá? A ver, a ver. Ay, un decir, una broma. No, no me estamos en problema, Javiera. Franco, mi amor, mira, hay una carne con arroz y una ensaladita exquisita para que te sube el ánimo. Te dije que no tengo hambre, Pavo, ¿qué onda? ¿Estás sorda o qué? Franco, ¿qué te pasa? O sea, no me hablé así. De verdad que yo sé que está en escudo y que estamos estresados, que estamos preocupados porque desapareció la vea, pero hay que ser más positivo, más tira para arriba. O sea, no hay que ver que te desquites con la gente que te quiere y está preocupada por ti. O sea, yo. Yo no estoy tan seguro que tú me quedás ahí, ¿sabes? ¿Por qué decís eso? ¡Qué injusto! A ver, si no querés que seas injusto, entonces explícame qué hacías y atracando con el cabotapi en el restaurante. Y entonces, bueno, fue muy divertido, ¿sabes? Porque, bueno, yo le dije que en realidad me sentía halagada, pero que en realidad no podía casarme con él porque, bueno, porque ya estaba casada, pero... ¿Se puede apurar? ¿Sabes que él no me entendía nada porque era japonés? Entonces, yo trataba de explicar... ¡Ya suficiente! ¡Me aburrió! Belenca, tú me pediste que te contara una bonita historia, ¿verdad? Pero lleva una hora hablando del japonés. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor, qué bueno que llegaste! ¡Chaleco! ¡Señora Beatriz! ¿De dónde sacaste eso? ¡Franco, por favor! Paula, por favor, ¿por qué no haría honesta conmigo? Yo no he estado atracando con André en ningún lugar, oye. ¿Y de dónde sacaste eso que te dijo algo así? ¿De dónde lo saqué? Sí. Me lo contaron dos personas que son muy distintas entre sí. A ver, ¿quién? ¿La Sabina? ¡Ay, por favor! La Sabina, la niñita más mentirosa de este mundo. Bueno, sí, la Sabina y la Caro. ¿Y tú le crees a ese par de mitos? Bueno, de la Sabina podría dudar, pero de la Caro no tendría por qué hacerlo. No, Franco, mira, lo que pasa es que la Caro, la Carito está enamorada, está increíblemente enamorada de André. Y seguramente a ella le deben haber dado mucho celo porque él estuvo conversando mucho conmigo ayer. Entonces, claro, ella no encontró nada mejor que producir mala onda por venganza entre nosotros. y la Sabina, o sea, por favor, no resiste ni siquiera análisis, obvio, lógico. O sea, para mí no es tan obvio ni tan lógico como haces tú. ¿Sabés qué, Franco? O sea, si tú vayas a desconfiar así, de esta manera de mí, yo no tengo nada más que hacer acá. Ok, entonces, respóndeme una cosa. ¿Qué cosa? ¿Por qué anoche no dormiste aquí? Mira, Franco, si tú necesitas desquitarte con alguien porque estás angustiado por la Bea, no sé, anda a trotar o anda al gimnasio, pero no lo hagas conmigo, ¿ok? Chaleco, ayúdame, por favor, te lo suplico, sácame de aquí. Sácame, por favor, rápido, rápido, apúrate. ¿Qué estáis haciendo? Pero tenés que soltarla, menina. Nunca. Todo el mundo la está buscando. Tanto temprano te van a pillar. Entonces, tenemos que apurarnos. ¿Apurarnos con qué? Escúcheme bien, la policía me va a llevar presa sí o sí y yo no me quiero ir a Encana. Pero si te dejes escapar con tu plata, ¿por qué te quedaste? Porque no me quiero ir sin ti. No, eso no es verdad. Es verdad, mi amor, ¿cómo no podía entender? No me quiero ir a otro país sola y sin ti. Pero, ¿por qué no lo pensaste antes? Nosotros lo teníamos todo. Pero ahora podemos tener mucho más. Es cosa que me diga que sí. Si tú te quieres escapar conmigo, ¿por qué te secuestraste a la viuda? Esta señora está forra en plata. Le sacamos todo y nos vamos lejos. ¿Como un rescate? No. La llevamos al banco, firma un par de papeles y listo. Así es fácil. Sí. Félix y yo hacemos el trámite, tú nos llevás y nos traís. ¿Félix? Sí, mi amor. No pongas esa cara. ¿Te gustaría irte lejos conmigo? Yo sé que tú me quieres. Me ayudaste a escapar de la cueva y eso yo no lo voy a olvidar nunca. No la miréis a ella, mírame a mí. Yo todo esto lo estoy haciendo por ti. Solamente por ti. Y no voy a aceptar que me diga y que no. Norita. Perdón. A ver. ¿Ya has tenido alguna noticia? No. Y ya me estoy empezando a desesperar. Yo también. ¿Y tú cómo te has sentido de tu... por lo menos ya ya no estoy con náuseas, sino estaría totalmente colapsada. ¿Y los preparativos del matrimonio cómo van? No van. ¿Cómo? Suspendí el matrimonio. Pero Chupo... Franco decidí afrontar la verdad de la institución. Soy una mamá soltera y el hijo que estoy esperando es de Simón. Viste, yo sabía. O sea que voy a ser tío de la hermana o hermana de Sabina. Qué buena. No me parece gracioso. Ah, claro. Me imagino que no te parece gracioso porque está la ex mujer de Simón en el pueblo, ¿no? Entre otras cosas, Franco. La verdad es que lo único que me preocupa ahora es encontrar a la mamá. Bueno, a mí también. A mí también. Perdóname. Cualquier cosa avísame, ¿ya? Ya. Ya, hermanita. Chao. Cuídate. Chao. Es que ¿cómo fue si es tan descarada? Wilson, por favor, déjenos sola. Adelita, por favor, se lo suplico, no le vaya a decir nada a mi sargento. Por favor, se lo suplico, por favor. Yo no tengo nada que hablar con usted. Wilson, déjeme a mí. Ya. Nos vemos. Bueno, ahora me tienes en tus manos. No te puedo negar lo que viste. Oye, Susana, tú eres impresionante. Yo pensé que me ibas a negar todo esto, como que no hubiera pasado nada acá. Pero no. De hecho, me da mucha pena que hayas visto esto, pero yo... Pero nada. Te espero en el living para que conversemos. Dime, ¿a dónde vení? ¿A dónde vení? ¿Qué le pasa? ¿Qué quieren? Información. Queremos saber dónde está la vida. ¿Qué está? ¿Dónde está? Estoy cansada de las mentiras de esta casa, ¿sabes? Yo que venía para hablar y perdonar a Norita y... mira con lo que me encuentro. ¿Perdonarla? ¿Y por qué? Bueno, ese es asunto mío y de Norita. Adela, quiero pedirte que por favor no le digas nada hermógenes de lo que viste. Pero, ¿pero por qué haces esto, Susana? Tú no lo quieres, ¿verdad? Yo lo único que quiero, Adela, es... es un lugar tranquilo, una casa, un techo para poder vivir y yo y mi hijo, eso, es mucho pedir. Pero no te entiendo, ¿sabes? Te juro que yo... yo no puedo entender tu proceder en la vida. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque tú eres monja y a ti las cosas se te han dado mucho más fáciles que a mí. No tienes idea de lo que significa criar un hijo sola, golpear puertas y que se te cierran encima. No sabes lo que es pedir trabajo una y otra vez y que te digan que no. Todo eso yo lo viví con mi hijo encima. Todo eso y mucho más, Adela. Mira, Susana, yo sé que la vida ha sido bien dura para ti. Ya... Ya me enteré de tu pasado. ¿De mi pasado? ¿De qué te enteraste? De que estuviste presa por robo. ¿Qué sé yo? Suélteme. Ya anda cantando, cabrito, si no querés que tus pilchas aparezcan frotando en el mar. ¿Dónde andaba y qué venía a buscar? A ver. ¿Qué no importa? Queremos saber dónde está la vida, te estoy diciendo. Bueno, ustedes son los maridos de la viuda. Si dos hombres casados con la misma mujer no la saben cuidar, no sé, pues póngale un cencerro al cuello para que no se les pierda. No te las dices, chistosito, mira que está ahí metido en esto hasta las masas. Ten cuidado, mira que vos soy cómplice, cómplice de la asesina de tu mujer. Claro, ahora asesina, ahora que no es su amante. Bueno, ¿y quién llevó este bailón a la cueva? ¿Quién te llevó a salvar a la media naranja a tu hermano? Si estás desesperado por encontrarla. Bueno, eso no fue así y cámbiame el tonito. Si no es por mí que te lleve para allá, ahora la viuda estaría con un balazo y no tú. ¿Qué tipo de cómplice hace eso? Mira, te estamos observando. Te cuidas, sí, te tengo aquí. Mira lo mismo, hagan lo que quieran. Lo único que no van a poder hacer es repartirse a la viuda. Cuidado, esto no ha terminado, ¿me lo echaste? Esto todavía no ha terminado, mierda. ¿Quién te dijo eso? Seguro que fue el imbécil de Edgardo, ¿cierto? Mira, da lo mismo quién fue. Sé que andaba como loca perdida robando tiendas y supermercados. Bueno, de algo tenía que vivir, ¿no? Susana, yo no te juzgo, pero por favor entiende, yo amo a Hermógenes. ¿Eso quiere decir que te vas a quedar callada si yo te dejo el camino libre para estar con Hermógenes, ¿cierto? No. A mí no me gusta chantajear a los demás, Susana. Tú sabes que yo no soy así. Lo que quiero que entiendas es que me importa a Hermógenes y que no me gusta verlo sufrir y que lo engañes y que le mientas porque a pesar de todo él es un buen hombre y ha tenido una vida muy dura para que sepas. ¿Entonces por qué estás con Cóndor? ¿Ah, no? ¿Ahora me lo vas a reprochar? Recuerda que fuiste tú quien me prohibió que siguiera relacionándome con Hermógenes. ¿Y qué pasa con Palacio? Wilson es tan alegre. Le gusta salir, divertirse. Es tan parecido a mí. En cambio, Hermógenes es tan idiota, tan lleno de... ¿Entonces le vas a decir toda la verdad de Hermógenes? No. No, primero primero quiero ver si lo mío con Wilson va en serio. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo tengo que ser fiel al cariño de Cóndor. No puedo dejarlo así de un día para otro. Además, él ha sido tan amoroso con Angelita. Y no te preocupes. No le voy a decir nada de Hermógenes. Adela. Gracias. Es que te morí. O sea, fue increíble. Hablamos toda, toda la noche. Solo hablaron. Sí. O sea, no. Bueno, la verdad es que también nos dimos unos besitos. O sea, no uno, varios. O sea, en realidad fueron hartos, muchos, pero nada de sexo. Nada, 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 te juro. Ay, Pau, nada. ¿Y de qué hablaron toda la noche? Bueno, de él, de mí, de la vida. no sé. ¿Tenía una cara enamorada? Ay, Amy, por favor, no me digas eso, nada que ver, o sea, solamente que hablamos hasta el amanecer, nada más que eso, ¿ya? ¿Y Franco? ¿Qué pasa con él? Pero, terrible, me pintó el mono, horrible. Pero, obvio, no, yo te digo, ¿qué te pasa a ti con él ahora que tuviste esa larga conversación con el Cabo Tapia? Bueno, Amy, lo que pasa es que lo de Franco es distinto, o sea, es diferente, porque, ¿de qué te reí? Nada, Pau, que es obvio, que lo que pasa aquí es que a ti ya no te pasa nada con Franco. No, no digáis eso, o sea, yo estoy pololeando con Franco, ¿cachai? Y te amaneces con Andrés. Y también, y también me da risa porque me acuerdo cuando tenías que espantar al Cabo Tapia al Crisor. Qué increíble, como nos cambió la vida. me lo dices a mí. Oh, está bien. Es que, perdón, pero me dijeron que pasara nomás porque aquí vaya a estar. Aquí estoy. Andrés, yo no quiero que nunca más me volváis a tratar como me trataste. A ver, ¿y cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo me trataste esta noche, porque yo no soy hermosa de nadie ni tampoco soy mesera y exijo un mínimo de respeto, porque yo no soy de fierro tampoco. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te dice? ¿Es que no te acordáis? No, la verdad es que no me acuerdo de mucho. Parece que se nos fue un lumito a la cabeza. No sé, es que yo sé lo que te pasa. Tú estás enojada conmigo porque yo estaba con la Paulita, ¿cierto? Ay, Andrés, no seáis penosos. Si estáis con la Paulita, no estáis con la Paulita. A mí me da lo mismo porque yo ya te saqué el corazón, ¿cachai? ¿En serio? Entonces, ¿se puede saber por qué viniste? Porque sería muy triste empezar a verte como te vi anoche. Ya, ¿y cómo me viste anoche? Patético, como un roto con plata. Pero, era lógico que te interrogaran por chalecos, en la pega y en los pago. Ay, pero me siento como un delincuente. Pero tú, tú no sabés nada de la melinca, ¿no es cierto? Ay, no, no. A ver, pero quiero decir, después de lo que pasó en la cueva, ¿no había ningún otro tipo de acercamiento o algo? Lo menos, lo menos que sepa esa loca es mucho mejor. Cherequito, escúcheme, mire, lo mejor es que nosotros estemos todos unidos en esta cuestión. Así que si tú sabías algo de la melinca, es mejor que la solté al tiro. No sé qué hacer. Entonces sabía algo, chaleco, pero cuéntale a tu padre lo que te pasa, po. Chaleco, escúchame, pase lo que pase, nosotros siempre te vamos a ayudar. chaleco, es que sí hablé con la melinca. Hoy día me llamó por teléfono. Estoy aburrida. Vamos a conversar. ¿Y de qué quieres conversar? No sé, me da lo mismo. ¿Sabes? Hay algo que me gustaría decirte, bueno, antes de que termine todo esto. Pero no se te ocurra hablarme de mi familia porque se acaba al tiro la conversación. No, no es eso. Ni tampoco de la cárcel. No, 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 tampoco es eso. Es algo muy personal, ¿sabes? Privado. ¿Qué? Yo, ¿sabes? Nunca creí que te iba a contar esto, pero estuve pensando y bueno, creo que mereces saberlo. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que es que yo creo que Pepe, bueno, muy en el fondo, siempre te amo. ¿Y a dónde te llamó? Acá, para el restaurante. ¿Acá? ¿Qué es que eres a loco, hombre? Nada, quería saber cómo están las cosas en el pueblo. Las preguntitas que pasan en el pueblo después que le mandó un tunazo al juego y la viva desapareció, hombre. ¿Tú no le dijiste que andaba a toda la policía detrás de ella buscándola? Bueno, sí, obvio, pero bueno, ella no se quiere entregar, hija. Eso es lo que hay que hacer, denunciarla, voy a ir al tierra para cloro. No, oiga, yo les conté porque confío en usted, pero yo no la voy a denunciar, todavía sigue siendo mi esposa. ¿Pero cómo la puedes seguir defendiendo, charejo, después de todas las canas que te ha dejado, pero si no querís denunciarla, más encima. Oye, mira, ya sé, si nosotros hablamos con el cóndor, que el cóndor hable con ella y la haga entrar en razón. No, 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 no vamos a hablar con nadie, si yo ya le dije, le dije que no la quería ver más, que no quería volver a escuchar su voz en la vida. Hijo, va a seguir jodiendo hasta que te metas en un lío mayor, te lo doy firmado, charejo. Bueno, no me importa, yo no soy un traidor. Que Pepe me amó. ¿Y tú crees que yo nací ayer? Te estoy hablando en serio. Pepe, te quiero a ti y no inventís mentiras para salvarte porque no te va a resultar. ¿Sabes que a veces en las noches, quiero decir, cuando estás durmiendo, él te nombraba? Suficiente. Cambiamos el tema. Como quieras, si él me quisiera, no me habría tratado tan mal. Ah, bueno, es que yo pienso que él hace eso porque tú le das un poquitito de susto, ¿ves? ¿Yo? Sí, claro, porque, bueno, quiero decir, me imagino yo que no debe ser muy fácil, bueno, amar a una persona que por cualquier motivito, por cualquier problemita, bueno, se pone un poquito violentita, ¿ves? Pero eso no quiere decir que sus sentimientos no sean fuertes. Ayer, cuando tú saliste de la cueva, ¿sabes? Él quedó muy preocupado por ti. Le disparé a su hermano. Sí, y lo secuestraste, ¿ves? y intentaste matarme a mí y ahora me quiere robar todo. Bueno, eso, Melinka, piensa un poquito, eso, bueno, enoja a cualquier hombre, ¿ves? Pero yo creo que si tú hablas con él, tal vez, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué crees tú que yo me ponía tan celosa? ¿Por qué crees tú que yo me casé con Rodrigo? Porque yo sabía, porque yo me daba cuenta que su corazón, el de Pepe, bueno, siempre estaba en otra parte, aunque él lo negara. ¿Usted está tratando de decir que él no se ha dado cuenta que me ama? Eso mismo, sí. Ya, voy a salir a dar una vuelta. No, no te vayas, sigamos hablando, por favor. No creo en el viejo pascuero. Se acabó. Lindo, lindo. O sea, sí, es muy, muy lindo. Sí, además, representa todo lo que yo siento por ti. De verdad que yo, yo te agradezco de todo corazón, pero es mejor que te vayas. ¿Puedes irte? Pero, ¿por qué no, no me va a dar ni siquiera un besito o más que sea? Andrés, mira, yo, mira, fue muy bonito lo que vivimos nosotros anoche, pero, pero yo estoy poliando con Franco y tengo la cabeza por lo de la Bea como en otro lado, o sea, no es el momento, ¿me entiendes? No, está bien, si yo, yo comprendo. Yo, mira, yo te prometo que, que voy a hacer todo lo posible para encontrar a la señora Beatriz con vida. Gracias. Eres muy lindo, te pasaste. Y, y si nos damos un besito de amigo, chiquitito así. ¿Qué mierda está ahí haciendo, Paola? ¿Qué mierda está ahí haciendo, Paola? ¿Qué mierda está ahíiendo? ¿Qué mierda está ahí haciendo, Paola,